¿Cómo se hace todos los años? Porque hay gente que se retira, porque ya cumplió los 30 años de servicio, porque en realidad nosotros estamos viendo que requerimos una vuelta de tuerca por determinada acción o determinado perfil policial que queremos llevar adelante, atento a los tipos de delitos que se están llevando en cada una de las jurisdicciones, o porque en realidad lo que nosotros estamos requiriendo es que una persona que estuvo demasiados años en determinado lugar, cambie como para generar una oxigenación y que la experiencia que adquirió en este lugar la pueda trasladar a otro sector y no se envicien, porque usted sabe que cuando pasan muchísimos años en determinado destino se envicia y se achata todo. Lo que queremos es siempre que sea sangre pujante la que esté llevando, porque tenemos un objetivo que es fundamental, que es resguardar, prevenir el delito de toda la ciudadanía, de cada una de las ciudades de nuestra provincia.